Primero que todo, quiero darles una gran bienvenida a todos y todas quienes están acá en la Universidad Diego Portales. Nos recibe hoy día acá este auditorium de la Facultad de Ciencias Sociales. Quiero dar bienvenida también al decano de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales y el equipo directivo que está presente acá. Una bienvenida a este encuentro que es organizado por la Facultad de Educación de la UDP, por la Carrera de Educación Diferencial y patrocinado por la Red de Formación Inicial Docente en Educación Diferencial que agrupa a todas las universidades que imparten la Carrera de Educación Especial en la región metropolitana. Así que de ahí también quiero hacer un gran saludo a todos los estudiantes de Educación Diferencial que están aquí presentes, que son de todas las casas de estudio de nuestra región. La idea, ¿no es cierto?, de este seminario es poder compartir con dos grandes expertas, con Mara Zaponchevin, que está acá a mi lado izquierdo. Siempre a la izquierda. Y con también mi gran amiga Cintia Duc, que está a mi lado derecho en esta oportunidad, pero circunstancial. Quienes desde su gran experiencia en el ámbito de la educación inclusiva y de la educación especial nos van a comentar qué es lo que está pasando tanto en Chile como en Estados Unidos respecto al desarrollo de la educación especial. Yo creo que todos los que estamos acá sabemos lo importante que resulta hoy día, sobre todo, introducirnos en este tema con fuerza porque Chile está en un proceso de reforma educacional en donde es muy importante ver, bueno, cómo va a quedar colocada, ¿no?, o cómo se va a desenvolver el trabajo y la atención a las personas y estudiantes en situación de discapacidad y con necesidades educativas especiales. Y entonces estamos llamados, ¿no?, hoy día a reflexionar, a pensar, a poner nuestras ideas, a discutir y ver cómo también podemos incidir en cómo este proceso se va a ir dando en esta área que es tan importante para todos los que estamos aquí hoy día reunidos. Antes de partir con las presentaciones de nuestras invitadas maravillosas que están acá presentes, yo quisiera, y así lo hemos acordado quienes estamos organizando este seminario, dar un breve espacio de tiempo al profesor Emilio, Emilio Rodríguez, disculpe, Emilio es el director de la carrera de Educación Diferencial de la Universidad Católica Cardenal Silva Enríquez, él es miembro activo de la red de formación inicial docente en educación especial, y a nombre de esta red va a ser un saludo inicial. Así que un gran aplauso para Emilio, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Pues nada, a nombre de la red de formación docente de educación especial, queremos aprovechar esta instancia para darnos a conocer, primero que nada. deciros que somos una red que reúne, como muy bien se ha dicho, a representantes de todas las universidades de la región metropolitana que contemplan en su propuesta de formación la carrera de educación diferencial. Nos gustaría mencionar que esta red nace con el desafío de constituir un espacio de discusión académica, atribuyendo importancia a la reflexión, a asumir nuestra propia diversidad, a mirar la educación especial en un sentido de resignificación, a pensar en el tipo de país que queremos construir y cómo se instala ya la educación especial. A mediano y largo plazo se espera consolidar esta red como un observatorio de políticas públicas en los temas de interés en la educación especial, que a la vez sea un lugar para la generación de propuestas de políticas en el área. Ese es nuestro gran objetivo. Lo traía de torpedo porque no me lo iba a aprender de memoria, es un poquito largo. Bueno, contaros que para este año estamos sesionando todos los segundos martes de cada mes y nos hemos organizado en torno a una serie de objetivos que queremos ir cumpliendo con distintas metas y para ello hemos constituido tres grandes mesas de trabajo. Una mesa que tiene que ver con políticas, una comisión de políticas, hacer una revisión de qué está pasando actualmente en cuanto a políticas públicas. Otra gran comisión que está encargada de lo que es la formación inicial docente y una tercera comisión que tiene que ver con, lo hemos llamado extensión, pero que tiene que ver con cómo vamos estableciendo redes, contactos y trabajo con otras instancias a nivel nacional e internacional. Y para finalizar, deciros que todo esto es un acuerdo, que todos estos eventos que vayamos organizando en cada una de nuestras casas de estudio hemos comprometido el patrocinio desde la red a modo de apoyar y de darnos a conocer. Muchas gracias por estos minutos y espero que tengamos una tarde muy productiva. Gracias. Muchas gracias, Emilio. Bien, contarles que este espacio de encuentro lo vamos a organizar de la siguiente manera. Primero Cintia va a hacer su presentación respecto de la realidad en Chile, después lo hará Mara respecto de la realidad en Estados Unidos y posteriormente vamos a iniciar un intercambio en base a preguntas de los asistentes que yo iré moderando. Y ya a las cuatro, al cierre del seminario, vamos a tener un cafecito para que también podamos compartir y dialogar un ratito al cierre. Bueno, presentarles a Cintia Duc. Es complicado presentarle a Cintia Duc porque podríamos estar largas horas acá contando todo lo que ella ha hecho, pero yo también acá tengo mi síntesis. Cintia hoy día es directora del Centro de Desarrollo e Innovación en Educación Inclusiva y del Magíster en Educación Inclusiva de la Universidad Central de Chile. Ella es presidenta del directorio y cofundadora de la Fundación INENI. A nivel internacional se ha desempeñado por más de 10 años como consultora de UNESCO, prestando asistencia técnica a ministerios de educación de numerosos países de la región. Siempre en este ámbito, ¿no? De ir fortaleciendo la temática de la educación inclusiva a nivel nacional e internacional. Cintia participó en la mesa técnica convocada por el Ministerio de Educación recientemente para recoger propuestas que sean acogidas en la nueva política de educación especial y precisamente de ese tema es del cual ella hoy día nos va a contar. Así que un gran aplauso, Cintia, y muchas gracias por estar acá. Horacio Walker, decano de la Facultad de Educación, Liliana, amiga, equipo de la Carrera de Educación Diferencial de la Universidad Diego Portales, mis especiales saludos a todos ustedes y mis felicitaciones por esta iniciativa. Pero también quisiera saludar especialmente a todos los profesores, profesoras y colegas de distintas carreras de educación diferencial de la región metropolitana que conforman esta red. Iniciativa que también creo altamente destacable, sobre todo por el momento que está viviendo la educación especial en nuestro país y es a lo cual Liliana me ha invitado a compartir algunas reflexiones y algunas propuestas que están todavía, cierto, a nivel de discusión en el ámbito de la reforma educativa. Así es que gracias por la invitación y espero que tener una seña desde ustedes para que me vayan ayudando con el tiempo porque tiento a pasarme el tiempo. Bueno, lo primero... Vamos a ver, parece que... Ahí sí, ahí abre. Ahí va. No, no. ¿No? Bueno, mientras se arregle este... Pequeño problema técnico que suelen darse en estas situaciones y por los cuales uno se pone nerviosa, pero no me voy a poner nerviosa. Bueno, pero en definitiva lo que yo les voy a presentar hoy día es básicamente alguna de las propuestas que derivaron de la Mesa Técnica de Educación Especial, que como decía Liliana fue convocada por el Ministerio de Educación en septiembre del 2014, del año pasado, y esta comisión que integró 12 expertos, era denominada así, una comisión de expertos, para levantar propuestas que pudieran orientar y nutrir una futura política de educación especial en el país en el marco de la actual reforma educativa. Bueno, la primera pregunta probablemente que surge, ¿por qué en el segundo semestre del 2014 se empieza a levantar ciertas ideas, información y propuestas para pensar en una nueva o en una futura política de educación especial cuando ya la reforma estaba en marcha, estaba a punto de incluso presentarse el primer proyecto de ley, cierto que el proyecto que después se denominó de inclusión y que ponía término, cierto, al lucro, al copago y a la selección? Bueno, precisamente porque una vez más la educación especial quedó rezagada, postergada dentro del ámbito de la reforma. Pero lo importante es que el Ministerio de Educación, y esto también hay que valorarlo y destacarlo, lo reaccionó a tiempo, diría yo. Y entonces se conformó esta mesa como para empezar a pensar junto, como les decía, integrada por 12, 13 personas de un amplio espectro, representantes de organizaciones de la sociedad civil, de distintas universidades, también del colegio de profesores, de corporaciones municipales y también de escuelas con trayectoria en la implementación de programas de integración. Entonces, en definitiva, lo que yo les voy a mostrar hoy día son una selección de aquellas orientaciones o propuestas que desde mi perspectiva serían las más relevantes por su impacto más bien a nivel estructural. Y que nosotros, digamos, como comisión, y por mandato también del Ministerio de Educación, organizamos en cinco grandes ámbitos. Todo lo que tenía que ver con institucionalidad, marco regulatorio y políticas. Un segundo elemento que tenía que ver con financiamiento. Un tercer elemento con sistemas de apoyo. Un cuarto elemento relacionado con la formación de profesores y las condiciones laborales. Y creo que esos son los grandes ámbitos, no en los que me voy a mover en la presentación. Bien, ahora sí. Entonces, lo primero que yo quisiera decir es que la petición o el propósito de esta comisión era hacer planteamientos de orientaciones para una política de educación especial. Pero hubo consenso en la mesa desde un inicio que, si bien estábamos hablando de una política de educación especial, esta política debía enmarcarse en una política más amplia de inclusión. Es decir, que si vamos a pensar la educación especial dentro del marco de la actual reforma, la reforma más importante de los últimos 60 años en Chile, teníamos entonces que darle un… y se definieron desde también la mesa cómo íbamos a entender la inclusión. Y desde allí entonces es que incluso, no, toda la discusión estuvo más bien centrada en cómo generar orientaciones, ideas, propuestas que nos permitieran visualizar un camino, una ruta para avanzar en Chile hacia un sistema educativo más inclusivo, hacia un sistema educativo inclusivo. Y de allí entonces que todos los planteamientos y las propuestas que están descritas en el documento, y que ya es un documento público que ustedes lo pueden bajar del que está en la página del Ministerio de Educación, no se sustentan en el enfoque de derecho. Y lo primero cierto que definimos y comprendemos desde la comisión es que la inclusión es un componente inherente al derecho a la educación. Y yo creo que esto es muy importante, porque no es que… si nosotros reconocemos y asumimos la inclusión como un aspecto constitutivo del derecho a la educación, eso tiene consecuencias muy importantes en todas las decisiones que se tomen. Y en qué se sustenta, por supuesto, esto en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Chile en 2009, en la Ley General de Educación del 2009, que ya se alinea en parte con la Convención, aunque tiene contradicciones, pero que hay un avance importante ahí. Luego en la ley, cierto, en la 20.422 de Igualdad de Oportunidad y de Inclusión Social del 2010, que es la ley nacional y la ley zamudio, que es la ley contra la discriminación. Desde esta mirada también se planteó, y esto como un súper resumen, pero que nos va señalando el concepto que adopta también la comisión y que es que el propósito de la inclusión, su finalidad última es asegurar una educación de calidad a todo el alumnado, reduciendo las barreras que limitan el acceso, el progreso, la participación, el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. Y aquí, bueno, yo no voy a entrar en detalles, pero cada una de estas palabras, estos conceptos tienen un significado particular. Y una última idea, fuerza, cierto, es que la inclusión es un elemento, entonces, si lo miramos desde ahí, desde su finalidad, la inclusión, entonces, es un elemento esencial para mejorar la calidad y equidad en los sistemas educativos y beneficia a todos los estudiantes. Fíjense que importante estas tres premisas o estas tres ideas o planteamientos fuertes, fuerza, porque de entrada lo que estamos diciendo es que la inclusión no se reduce o no se limita a la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales, transitorias, permanentes, con todas estas derivaciones que nosotros les hemos puesto, ni menos a la educación especial. O sea, la comisión en ese sentido va mucho más allá y el planteamiento, finalmente, lo que ustedes van a encontrar en este documento, y yo creo que en ese sentido es un buen documento, interesante, y puede ser un gran aporte también para la formación de los futuros profesores, que lo que está delineado ahí, justamente, es cuáles serían aquellas políticas que estarían más alineadas, que estarían más en consonancia con un sistema educativo inclusivo, con una filosofía inclusiva de la educación. Entonces, yo quisiera, antes de irme a las propuestas, mirar un poco el panorama y el por qué esto es tan innecesario. ¿Cuál es el...? Yo no voy a echar acá en el diagnóstico, porque no es el sentido, y muchos de los que estamos aquí seguro que compartimos el diagnóstico, ¿cierto? El diagnóstico ya está más que claro. El punto es cómo arribamos a propuestas de política que sean susceptibles de ser implementadas con gradualidad, etcétera, pero que nos muestre un norte hacia donde debemos avanzar. Pero hay algunos datos que me gustaría mostrarles porque reflejan el avance que ha tenido, porque acá estamos hablando de educación especial. Entonces, me voy a enfocar más bien ahora a la educación especial y a los destinatarios de la educación especial, que de acuerdo a nuestra legislación, son los alumnos con discapacidad y son los alumnos con necesidades educativas especiales no asociadas a discapacidad. Ese es el universo de beneficiarios de la educación especial. Bueno, nosotros en Chile, y a mí esto no me parece menor, tenemos 25 años de trayectoria, 25 años de experiencia de integración de alumnos con discapacidad dentro del sistema regular. O sea, desde el 90, que se formaliza la integración escolar con el decreto 490, llegada a la democracia, es que hemos transitado hacia un sistema más integrador. Pero, ¿qué es lo que nos dicen los datos? ¿Cuáles son los resultados de esto? Es que, en definitiva, tenemos o persisten en Chile, los grandes desafíos están a nivel de acceso y cobertura. O sea, Chile ha destinado esfuerzos, políticas, recursos diferenciados, recursos adicionales, pero seguimos teniendo para esta población una deuda en términos de garantizar su derecho al acceso a la educación. Es decir, no todos los niños, niñas, jóvenes y adultos con necesidad de educación acceden, reciben educación, pero además la educación que reciben es de mala calidad. Entonces, aquí no estamos frente cuando nosotros queremos valorar o mirar, bueno, ¿por qué una nueva política de educación especial y con qué orientación, etcétera? Nosotros señalamos, ¿cierto? Hoy día, aunque la discusión no está zanjada, no habría nada que justifique el que sigamos pensando que hay estudiantes que se beneficiarían o que recibirían una educación más adecuada en escuelas especiales. Es decir, mientras tenemos estos dos, y ahí, en este binomio de acceso y de calidad, tenemos el gran problema. Pero veamos cómo se distribuye, qué pasa con la población. Miren, fíjense ustedes la cifra que nos muestra. A nivel nacional, hoy día, tenemos 4.000, estos son datos del Mineduc 2015, o sea, estos son los datos del año pasado. Tenemos 4.888 establecimientos subvencionados por el Estado, es decir, particulares subvencionados, o municipales que tienen programas de integración. Es decir, menos del 50% del universo de colegios subvencionados del país, pero cerca del 50%. Uno podría sentirse muy contenta con que, digo, después de 25 años, porque esta no es una nueva política, que viene desde el 90, y más o menos de la misma manera, con matices, con maquillaje, pero, bueno, hemos avanzado, sin duda hemos avanzado. Tenemos la mitad de la escuela a las que asisten alumnos con discapacidad. Ahora, ahí está, cierto, a nivel nacional, y después si miramos la región metropolitana, por ser nuestra región y la más grande, que también está el dato, de esas 4.000, 5.938 escuelas se ubican en Santiago. Bueno, y ahí además está el dato de los establecimientos con PIE y con C, porque de alguna manera estos dos programas son programas que, son programas que, hay mejora en la equidad, ¿no? Y si ustedes observan, bueno, ahí también yo no me voy a detener en eso, pero la gran mayoría de los alumnos que reciben recursos adicionales por PIE, al mismo tiempo son alumnos prioritarios y reciben subvención adicional por SEP. ¿Ya? Estas son algunas de las consideraciones también que tuvo la comisión para establecer las propuestas. Si miramos acá, por ejemplo, cómo se distribuye la matrícula a nivel regional o cuánto de la matrícula a nivel nacional corresponde a alumnos con necesidad de educativas especiales, discapacidad transitoria, en el 2013 era el 6,6%. O sea, el 6,6% de la población, no que asiste a la escuela, yo digo subvencionada en general, porque son las que registra la estadística, tienen algún tipo de necesidad educativa especial. Están como registrados con algún tipo de necesidad educativa especial. Pero miremos y observamos aquí cómo se distribuye, fíjense ustedes, por ejemplo, en la octava región es donde hay un mayor porcentaje de alumnos atendidos en el sistema regular de educación atendidos, ¿no? Después tenemos la cuarta región, después tenemos, y así, ¿no? La séptima, datos que nosotros conocemos. ¿Qué es lo que nos está mostrando esto? Que hay una distribución inequitativa. Y esto tiene que ver con distintas, con varias razones. Miren la región metropolitana, un 4,5%, donde se concentra la mayor población en Chile. La región metropolitana es la menos inclusiva, del punto de vista de la atención, de la educación de los alumnos con necesidad educativa especial en las escuelas comunes, de eso estamos hablando, no estamos mirando a otra población. Bueno, eso nos está diciendo algo. Y después, si lo miramos, la contribución al porcentaje, aquí tenemos también cómo se distribuye. Y volvemos a ver, ¿no? Que el, fíjense ustedes, que el 26% de la matrícula general, el 26% de los, están en la región metropolitana, pero obvio, porque es la más grande, pero no necesariamente en proporción a la matrícula general. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, este es en el caso del año 2014. Y veamos ahora los estudiantes. Y aquí es cuando yo digo, es para estar súper preocupados, porque hasta ahora decimos, bueno, ¿qué es lo que nosotros debiéramos esperar de un sistema educativo inclusivo? Que el 100% de las escuelas subvencionadas con recursos estatales, con recursos públicos, tengan en sus aulas alumnos con necesidad educativa especial. No el 50% de las escuelas, todas las escuelas. Esa es la aspiración. Un sistema inclusivo. Que no pone mecanismos ni requisitos de selección ni de exclusión al ingreso. Estamos hablando de acceso, no estamos hablando todavía de calidad. Tenemos el 50%, la mitad del vaso lleno. Nos falta llenar el resto. Pero ahora cuando miramos cómo se descompone, es mucho más preocupante. Porque resulta que tenemos que a nivel nacional, el 76,8%, casi el 77% corresponde a necesidades educativas especiales transitorias y solo el 23% a discapacidad. O sea, lo que quiero reflejar, que la gran expansión de la inclusión de alumnos con necesidad educativa especial en la educación regular no se debe a la discapacidad. En cuanto a discapacidad estamos estancados, estamos más o menos igual. Más aún, hay en algunos casos evidencia empírica en ciertas zonas, en ciertas escuelas, que, bueno, si voy a recibir recursos adicionales por alumnos con transitoria, prefiero los transitorios que con discapacidad. Bueno, esa es un poco la realidad que tenemos. Y si nosotros, entonces tenemos un 85, 81 esto, a nivel, por ejemplo, de la región metropolitana, los datos son más preocupantes todavía, ¿no? Porque tenemos solamente el 18,3% con discapacidad. Todo el resto son necesidades educativas especiales transitorias. ¿Qué es lo importante de entender de esto? Porque estoy hablando de acceso, insisto. Esos alumnos siempre habían estado en la escuela. Esos alumnos no estaban excluidos de la escuela. Pertenecían a la escuela. Por lo tanto, como dato de inclusión, de ampliación de la cobertura, de la integración, ese dato no nos sirve. Ese dato, de mi punto de vista, es total y completamente engañoso. Lo que sí hay que reconocer que desde el punto de vista de la cálida, ahí uno podría decir, bueno, se esperaría que haya aumentado y que estos colectivos de estudiantes hoy día que sí tienen recursos adicionales y apoyo, estén consiguiendo mejores aprendizajes, que es otra cosa. Bueno, y por último, los establecimientos... Fíjense lo que ocurre de acuerdo a la dependencia. Y este es otro dato súper importante. Tenemos que el 64% de la población con necesidad educativa especial está integrado en colegios municipales. Y solo el 36% en particulares subvencionados. Un escándalo nacional. Una vergüenza. Yo lo digo así con todas sus palabras hoy día. Una vergüenza. Porque esos establecimientos subvencionados, particulares subvencionados, reciben recursos del Estado. Entonces, efectivamente, son más excluyentes. Es así, definitivamente. Es decir, los colegios que están sacando la cara por la integración de los alumnos con discapacidad en nuestro país son definitivamente los municipales. Por lo tanto, estos son datos muy importantes para pensar en una política. Porque, ¿dónde entonces ponemos más recursos de apoyo? ¿A quiénes les damos también más ayuda? O, si yo quiero aumentar la cobertura, ¿dónde tengo que poner más esfuerzo? Etcétera, etcétera. Bueno, y en la región metropolitana, y solo como botón de muestra, es interesante también este gráfico. Porque si observamos la zona Santiago Oriente, donde se ubican los sectores más favorecidos, digamos, de más altos recursos y niveles económicos, son los que menos integran, extrañamente. La zona Santiago Sur. Bueno, yo creo que algo no está reflejando esto. Antes decíamos, ¿no? La inclusión, y esto también está muy bien reflejado en el documento, tiene que ver con valores, tiene que ver con representaciones sociales, tiene que ver con... ¿no? Y eso también se ve en cómo se distribuye la población. Bueno, ¿cuánto tiempo me queda? Trece minutos, bien. Entonces, bueno, en este panorama, lo que nosotros pensamos es que, evidentemente, si el discurso hoy día y el planteamiento es cómo avanzamos en Chile, cómo construimos una sociedad más justa, más democrática, más inclusiva, necesariamente eso exige una educación más inclusiva y un sistema educativo más justo, democrático e inclusivo. Por lo tanto, ¿no? La primera planteamiento de la comisión, la primera recomendación, es que nosotros necesitamos establecer una política nacional de inclusión, de carácter general, intersectorial, de largo plazo, con un enfoque de derechos, amplia participación social y que abarque a todos los niveles del sistema educativo. Y esto, obviamente, es casi como la declaración de un ideal, lo sabemos, pero que aquí tiene que haber detrás voluntad política, decisión política y un proyecto educativo país hacia el cual queremos transitar. porque si queremos verdaderamente acortar las brechas de desigualdad, necesitamos que la inclusión y la atención a la diversidad sea un eje transversal y articulador de las políticas y programas de todos los niveles y componentes educativos. O sea, lo que nosotros, una de las ideas, fuerza, es que no podemos seguir pensando las políticas y los programas de manera fragmentada, que es lo que ha ocurrido hasta ahora. Entonces, nosotros tenemos programas focalizados para distintos tipos de población y, finalmente, hacemos un mal aprovechamiento y uso de los limitados recursos con los que contamos. Y aquí es donde hay que poner un gran cambio, o sea, apostar a un cambio de visión y de paradigma muy importante y, por lo tanto, una de las primeras propuestas fue constituir una instancia organizacional ministerial porque, bueno, nosotros no podíamos, bueno, esos son detalles, pero ministerial que impulse las políticas de inclusión y vele por su cumplimiento estableciendo mecanismos de articulación al nivel de los tres niveles. ¿Qué es lo que se dice? O sea, necesitamos una reorganización, una reestructuración a nivel central. ¿Dónde? A nivel de la subsecretaría, a nivel de la DEJ, no sabemos dónde. Eso ya son decisiones, acuérdense que eso son propuestas. De aquí, algunas cosas las tomará el ministerio, las escuchará, otras no. Pero un planteamiento que a nosotros nos parecía fundamental es que no podemos seguir teniendo el ministerio dividido en programas estancos, con poca articulación entre sí y muchos recursos dispersos para los distintos grupos más marginados, ¿no? Sino que debiera ser una sola política que integre todo, integre todos los recursos para mejorar la equidad y la calidad de toda la población. Después, un segundo elemento tiene que ver con establecer normativa y procedimientos que garanticen el acceso y permanencia de todos los estudiantes en el sistema educativo con particular atención en aquellos con discapacidad. se plantea porque, evidentemente, como vimos, son y siguen siendo, han sido históricamente y siguen siendo, los más excluidos y los más discriminados. No solo en Chile, en toda Latinoamérica y en general en el mundo. Entonces, fíjense, la primera recomendación, y esto chocó con el proceso de aprobación de la ley en el Parlamento, que nos jugó una mala pasada finalmente, porque la primera, una de las primeras cosas que nosotros planteamos, regulaciones que prohíban y sancionen las prácticas de selección, tanto para acceder a la escuela como en la organización de los grupos al interior de la escuela. Porque a veces nosotros tenemos que las escuelas aceptan a los alumnos, pero finalmente los tienen recluidos o segregados al interior de la escuela. O los tienen en... sabemos todos los mecanismos que funcionan en las escuelas y que excluyen finalmente, marginan y discriminan a los alumnos. Un sistema de admisión... entonces aquí nosotros nos jugamos, nos casamos con los mismos planteamientos que hacía la ley. Sistema de admisión dentro de la política de acceso, sistema de admisión aleatorio, combinado con mecanismos de acción afirmativa para los más excluidos, un sistema de cuotas y planteamos que todos los establecimientos del país debieran asegurar cuotas para alumnos con discapacidad, en particular aquellos que tienen sobredemanda, porque aquellos que tienen sobredemanda siempre van a tener la excusa, ¿no? Entonces, sí, son mecanismos de acción afirmativa. Que frente a un niño que tiene o no tiene discapacidad y que sus hermanos asisten a ese colegio, se dé prioridad al que tiene discapacidad, obviamente. ¿No? Ponderaciones en términos de hermanos, lugar de residencia, hijos, profesores. O sea, total y completamente alineado con el proyecto de ley que ponía fin a la selección, sin conocer todavía el proyecto de ley fin a la selección. Lamentablemente, después nos encontramos con la sorpresa que en el artículo 7 septies, que ya es conocido por todo, la propia ley dice, pero todo esto corre, todos estos planteamientos corren, pero excepto para los alumnos con necesidades educativas especiales. Y la ley avala y respalda la selección de los alumnos con necesidades educativas especiales. Esto, que a nosotros nos parece muy grave, tiene su explicación. Y tiene la explicación en torno al dilema del acceso y la calidad. Y ese es el gran dilema de la inclusión. Entonces, la subsecretaria de educación, cuando hablamos de este tema con ella, decía, pero ¿cómo aseguramos la discusión con ella? Después ya estaba aprobado el punto en el proyecto de ley. Pero ahí uno, pudimos intentar comprender, entender qué hay detrás de esa decisión de los parlamentarios, muchos que no se dieron cuenta. Otro, que pensaron que era lo mejor. Y del mismo ejecutivo, del mismo, de los responsables de la política educativa del ministerio. Y uno entendió, yo por lo menos me sirvió para comprender lo que había detrás. Y ese dilema, ¿cómo y si eliminamos cualquier mecanismo de selección? Y cualquier niño con discapacidad, o se le garantice el acceso a los niños con discapacidad, ¿cómo aseguramos atención adecuada, simultáneamente? Entonces, no sé si me siguen. Yo pienso, y seguramente muchos de aquí, muchos de ustedes piensan cuál es la solución a eso. Pero bueno, ahí estamos en Chile, en que no logramos todavía dar ese paso. Otro aspecto importante dentro de la institucionalidad es que planteamos revisar y modificar la normativa vigente en la siguiente línea, en que la tendencia sigue siendo en Chile a mirar todo desde la perspectiva de dos miradas, de dos sistemas. Bueno, el planteamiento aquí es que toda la normativa, todo reglamento, debe ser inclusivo. Y por eso se propone revisar y modificar la normativa de tal manera que no tengamos normas para la educación especial y normas para la educación general, porque así no vamos a ninguna parte, por ponerlo en él. Y mecanismo de fiscalización. Bueno, respecto al currículum no me voy a detener, porque ahí se hicieron planteamientos importantes respecto del CIMSE y toda la presión que supone para las escuelas y cómo también el CIMSE contribuye, se transforma en una barrera para la no, para la exclusión, o sea, para la inclusión. Lo otro que me parece importante y que quisiera destacar, porque esto sí que tiene que ver con calidad, es que la Comisión hace el planteamiento que los apoyos, que hay que transformar y superar la estrategia del pie, y desde el punto de vista de la normativa se propone la modificación de todo esto del 170 y se exige también la elaboración del reglamento de la ley, que todavía no sale, o sea, han pasado más de cinco años y no tenemos reglamento. Pero sobre todo lo que se plantea es que si queremos avanzar hacia un sistema educativo más inclusivo, que acoja la diversidad en su integralidad, necesitamos también un sistema integral de orientación y apoyo que colabore con las escuelas para atender la diversidad. Y acá entonces sí que se juega la comisión por definir que finalmente qué es la calidad. Y se plantea, ¿no?, una revisión también del concepto de calidad desde la perspectiva de la diversidad. La relación entre calidad y diversidad. Y entonces la propuesta es combinar apoyos externos con apoyos internos en los centros, instancias multidisciplinares con base territorial. Sabemos con la nueva ley de educación pública, ¿no?, la reforma incluye la creación de servicios educativos locales, se está en discusión, la idea es que van a depender del Ministerio de Educación o de instituciones sin fines de lucro. Bueno, el planteamiento es que cada uno de estos servicios locales de educación tienen que tener sus sistemas de apoyo a nivel local. Y además equipos de apoyo fijo en las escuelas, ¿no?, que conversen, que estén articulados con los equipos territoriales. Y acá hay un planteamiento muy importante que tiene que ver con las escuelas especiales. Y se plantea, ¿no?, lo primero es dar prioridad, total prioridad a la inclusión en la primera infancia y proyectarla hacia los siguientes niveles. Y se plantea como medida frenar la escolarización en escuelas especiales de los niños menores de 6 años. ¿Qué significa esto? Esto es fácil de hacer. Porque, volvemos, es dependiendo de finalmente como sociedad, definamos hacia dónde queremos ir y el Ministerio hacia dónde quiere ir y hasta dónde quiere llegar con esta reforma. Pero la Comisión considera que no habrían razones de fondo que hagan que un niño que tiene algún trastorno en su desarrollo, un rechazo, etc., antes de los 6 años sea incorporado en una escuela especial. Y esto podría presionar el sistema. Y ahí se propone, entonces, toda la reconversión de las escuelas especiales de lenguaje en jardines infantiles o centros de apoyo de la comunidad y un plan piloto, un sistema de evaluación distinto para la identificación de apoyo y no para la asignación de los recursos. O sea, se rompe, romper, romper, digamos, el planteamiento actual, el procedimiento actual y que la estrategia de los pies y el carácter voluntario de la integración deje de ser voluntario y los recursos estén disponibles para todas las escuelas que lo requieran. Y con esto voy a terminar. Obviamente, todo esto tiene impacto en el financiamiento. Y una de las mayores barreras que nosotros tenemos para la inclusión en Chile es la subvención, cierto, sabemos, por alumnos, por asistencia y que en el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, los recursos adicionales que reciben, es decir, la fracción de educación especial que es dos veces, tres veces mayor que de la educación regular, también es según diagnóstico y a nivel individual. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Romper ese esquema e implementar un sistema de financiamiento mixto que combine aportes basales con aportes diferenciados. Pero estoy diciendo aportes basales para todas las escuelas y se plantea con niveles también de ponderación. Obviamente, que reciban más recursos las escuelas que están según niveles de vulnerabilidad, según grupos de excluidos o poblaciones minoritarias que atienden, según localización, etcétera, etcétera. Pero, en definitiva, un aporte basal para la atención de la diversidad en todas las escuelas. Es decir, si queremos que las escuelas mejoren, le tenemos que dar recursos para que mejoren, pero no por alumno identificado como prioritario, no por alumno identificado como con discapacidad intelectual o con problemas de lenguaje, o por condición indígena. Porque nosotros tenemos todo tipo de aportes y de becas. El planteamiento de la comisión es que se haga un estudio de costos de la educación y de cuánto está invirtiendo el ministerio en todos estos programas focalizados, que ya veíamos solo en PIE y en CEP, son miles de millones. No quiere decir que con esto se va a cubrir toda la demanda, pero es un piso para poder garantizar. Y que cualquier niño que requiera a lo largo de su escolaridad tenga o no tenga una discapacidad, una ayuda, un apoyo especializado, pueda y deba de recibirlo. Y en este sentido, se incorpora la noción de que el derecho a la educación implica el derecho a recibir apoyo para aprender y desarrollarse integralmente. Y el aporte diferenciado sí que tiene que ver con que se entiende que si en una escuela hay alumnos sordos, claro, ese es un aporte absolutamente diferenciado y específico. Tendrá que tener un intérprete de señal. Y en ese caso, sí que es necesario el diagnóstico, pero para efectos de dar ese recurso específico. Eso sería, y esto tiene entonces, que será para otro seminario, para un próximo seminario, esto tiene consecuencias muy importantes y fundamentales en la formación de los profesores, que es el último capítulo del documento que yo creo importante también revisarlo, porque implica una transformación profunda en la formación docente inicial, tanto de los profesores de los distintos niveles, de las distintas especialidades, como también de los profesores de educación diferencial. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Cintia, por esta importante presentación. Ahora, siguiendo con nuestro encuentro, voy a presentarles a la profesora Mara Zaponchevín. Mara es profesora de educación inclusiva de la Universidad de Syracuse, en Estados Unidos. Ella es una destacada especialista en temas de diversidad y justicia social, inclusión, enseñanza contra el racismo, la intimidación y el acoso, también en temas de aprendizaje cooperativo y el uso de las artes para enseñar contra la opresión. Mara ha escrito más de 200 libros, capítulos de libros o artículos y es reconocida, muy reconocida, en el ámbito internacional, por su contribución a la temática de la educación inclusiva. Y, bueno, hoy día nos entregará una visión respecto de la educación especial en Estados Unidos. Así que un aplauso grande, por favor, para nuestra invitada. Muchas gracias a Liliana y a Cintia, al decano Horacio Walker, para haberme invitado. Vas a ver que no hablo perfectamente el español y tienes que perdonar mis faltas, porque hay veces cuando tengo que parar y decir, hay una palabra para… Sí, yo aprendí mi español en España y por eso tengo una teta. Lo siento, pero estoy tratando de perderlo, pero mi hija vivía aquí en Chile y la enseñaba en el Duoc, enseñaba inglés y también en una escuela secundaria en Copiapo. Ella habla como pura chilena, sí, no, ¿cachai? Todo eso. Bueno, lo que quiero explicar yo hoy es lo que pienso yo sobre la inclusión. Será bastante diferente de lo que has escuchado ya, pero quiero explicar unas lecciones que yo creo que solamente se puede aprender en una aula inclusiva. Y por eso qué importante es. Y para mí la inclusión es un poco como el tiempo que yo pasé en Alaska, que es un estado que hace mucho frío, que hay simas. Y mira, el día positivo, antes decía picos. Y me explicó mi hija que no puedo decir esta palabra aquí. Decía, mamá, ¿cuánto tiempo volví a San Chile y no sabes que no puedes decir picos? Aguas, no sabía. Simas, hay simas. Desde donde tenemos una visión global y percibimos con claridad que es la inclusión, lo que queremos y los inevitables descensos cuando fingimos estar bien hasta tener más confianza. Soy yo. Se lo noto. Bueno. Aún así, seguimos adelante con amor y apoyo y algunas paradas técnicas porque podemos cambiar el mundo. Y tengo que explicar que yo escribí un libro que se llama porque podemos cambiar el mundo. Y eso de dar un título, si dice, a un libro es muy importante. Es como tener hijo o hija. ¿A qué vamos a nombrar? Yo conocí a alguien con este nombre que era horrible y no quiero esto. Y yo estaba tratando de escoger un título para el libro. Y fue muy difícil. Fui a cenar con amigos y decía, nadie puede salir del restaurante hasta que tengamos un título o no. Y al final yo tenía varias ideas como, juntos somos mejores. Y me decían, se parece para un Subaru o algo así, o para un auto, un advertising. ¿Adventancia? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eso. Pero al final yo tenía el nombre de ¿Por qué podemos cambiar el mundo? Y hablé con el editorial y el jefe del editorial me dijo, mira, bueno, voy a hablar con la gente aquí para adivinar lo que creen de este título. Y volvió a llamarme y me dijo, no entendemos tu título. ¿Por qué? Yo creí que ese libro se trataba de las escuelas, sí. Entonces, ¿por qué no nombramos el libro? ¿Por qué podemos cambiar las escuelas? Yo decía, mira, has perdido la importancia de lo que hacemos en las escuelas. Tener un año bueno en kinder, claro, es mejor que tener un año horrible, pero estamos tratando de cambiar las personas que van a las escuelas para que ellos puedan cambiar el mundo, ¿sí? Por ser ciudadanos diferente, y por eso es lo importante de lo que hacemos en las escuelas. Bueno, y una de las maneras de cambiar el mundo es a través de la inclusión. ¿Qué es la inclusión? Que no es un conjunto de servicios. No es un lugar. Y no se refiere a discapacidades. Yo sé que eso será bastante difícil porque para muchas personas creen que la inclusión se trata de eso, de tener niños con discapacidades juntos con los que no tienen discapacidades. Y eso también es difícil. Pero, y no se refiere a la educación especial. Y estás diciendo, ¿pero qué dice aquí educación? Bueno, pero para mí se refiere a algo incluso más grande. Es un compromiso con el mundo que queremos. Es una visión mucho más amplia. Y estas son las preguntas. ¿Qué tipo de aula queremos? ¿Qué tipo de centro queremos? ¿Qué tipo de comunidad queremos? ¿Y qué tipo de mundo queremos? No es solamente donde sería mejor que Juan va a la escuela. Bueno, te voy a contar una historia de un niño que se llamaba Patrick y lo que pasó con él en la escuela. Tenía 12 años. Le gustaba jugar el golf, ¿se dice? Le gustaban libros de, ¿cómo sé, misterios? ¿No, cómo sé? ¿Sí? Pues me vas ayudando. Y también tenía síndrome de Downs. Y fue integrado en una escuela básica hasta el sexto grado con mucho apoyo de los profesores. Llegó al sexto básico y la escuela decidió que no le podían apoyar más. Si lo podía hacer solo, está bien, pero si no, le querían echar de la escuela a mandarle a una escuela especial. Y sus padres decían que no, querían que él estaba con su hermano y con los vecinos y todo eso en una escuela básica del, ¿cómo se dice? ¿Del barrio? ¿Cómo se dice? Y entonces había un trial. ¿Qué es, cómo se dice? Un juicio. Y yo tenía que ser experto, dar testimonio experto. Siempre creía antes que me gustaría hacerlo eso, pero no, porque tienes que vestir en traje y ser muy seria y todo eso. Y lo que decían, la escuela es que él no puede estar aquí. Y yo fui a pasar un día con él, fuimos a jugar golf, yo no lo puedo hacer, él muy bien. Y también otra persona del equipo fue a la escuela para ver qué pasaba para él en la escuela. Es difícil que no tenga un micrófono aquí, porque tengo que mostrarte algo. ¿Lo llevo conmigo? ¿Así, caminando? Bueno. Bueno, fue a la cafetería, se dice, donde se come. Necesito tu, esto, para comer. Tenía su bandeja y se fue poniendo bebida, comida, todo normal, todo bien. También pagó por su comida, fui a dejar su bandeja, comer con otros en una mesa y los niños le dijeron fuera de aquí. Fue a otra mesa, trató de ponerlo, le dijeron no, no hay espacio para ti. ¿Me estás siguiendo? Fue a otra mesa, dejó su bandeja, se dio cuenta que no tenía palito, palito, para straw. No, pilia. Y volvió a recoger eso. Y cuando volvió a donde había dejado su bandeja, no estaba. ¿Me estás siguiendo? El juez decía, pues eso seguramente es la prueba de que no puede estar en una escuela básica. Y yo digo, ¿hay alguien aquí que tiene otra manera de contar esta historia? ¿Es problema de Patrick? ¿Y vamos a arreglar todo si echamos Patrick de la escuela? No, es otra cosa. Se trata del ambiente social, ¿sí? De la escuela. Y hay un problema, pero no es problema del niño, es problema del sistema. Y lo cuento porque quiero hacer un metáforo. ¿Sí? Qué bien que me salen. Bueno, estas pastillas rojas, ¿sabes qué son? Se usan aquí también, ya sé. ¿Has estado en una clase donde están tratando de enseñar a los niños cómo lavar los dientes? ¿Sí? Con un cepillo de dientes, ¿sí? Y lo hacen y después le dan un pastilla. Y se queda roja en todos los espacios donde no has cepillado bien, ¿me entiendes? ¿Sí? Bueno, y eso se llama… Bueno, se llama una pastilla reveladora, porque revela donde no has hecho tu trabajo, digamos. Y hay gente que dice, si tenemos un niño como Patrick, tendremos que ampliar el currículum. Pero lo dicen como así, no, 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 no lo podemos hacer. Si tenemos un niño como Patrick, tendremos que cambiar la enseñanza. Si tenemos un niño como Patrick, tendremos que mirar con mucho esfuerzo al ambiente social. Y si tenemos un niño como Patrick, tendremos que apoyar y enseñar a los docentes de otra manera, si tienen un niño así. Y para eso yo digo a todas esas preguntas, digo, sí, 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 es verdad. Tendremos que examinar el ambiente escolar, repensar el currículum, repensar la pedagogía y dar más formación y apoyo al profesorado. Sí, sí, sí. Entonces, lo que digo yo es Patrick, un niño que tiene discapacidad, es como la pastilla reveladora de la escuela. ¿Se me entiende? Revela los problemas que hay. El currículum es demasiado rígido, los profesores no tienen, los docentes no tienen bastante apoyo para lo que quieren hacer. Y todo eso, y tenemos que cambiar la enseñanza, todo eso. Entonces, en mi fantasía, la escuela dice a los padres de Patrick, gracias por haber mandado a tu hijo aquí. Porque de esta manera podemos cambiar y mejorar la escuela. Y no solamente para Patrick. Porque estoy pensando, ¿tú acuerdas cuando tú tenías 12 años, 13 años? Años difíciles, sí. Y yo estoy pensando, si los otros niños tratan tan mal a Patrick, tratan bien al niño gordo, a la niña inmigrante que no habla bien el español, al niño que tiene dos madres, cosas así, no. No, se trata del ambiente social que tenemos que cambiar. Y por eso yo digo que la inclusión no es como un regalo a Patrick, de vamos a dejar asistir a nuestra escuela. Si no, es una moda de mirar todo la educación, para qué tenemos que cambiar, para que sea mejor para todos. Y no se trata solamente de un conjunto de diferencias llamadas discapacidades, sino también diferencias de raza, identidad étnica, sexo, sexualidad, idioma, religión, clase. Entonces, eso es diferente. Para mí, la inclusión no se trata de cosas solamente de niños con discapacidades, sino hay muchas diferencias en la escuela, o deben ser. Y para mí, ¿cuál es la visión de la inclusión? Es un sitio donde hay seguridad, y no solamente físicamente, pero no emocionalmente, también comunicación abierta, estimación mutual, objetivos compartidos, conexión y confianza. Que eso es un lugar bueno para todos. ¿Y qué lo impide? ¿Qué son los desafíos? Eso es una palabra que entiendo ahora, desafío, una palabra que tenía que aprender en mi última visita aquí. ¿Qué impide? No conocer una amplia, ¿qué se dice? ¿Gama de personas distintas? No lo escribí a eso. Bueno, y haber aprendido a temer la diferencia y miedo de la propia aprobación por parte de la comunidad. Entonces, eso impide establecer un ambiente bien acogedor. Y algunas preguntas para tu reflexión. ¿Cuándo eras menor, el centro educativo te parecía un sitio seguro y acogedor? ¿Sí? ¿No? ¿Te sentías a gusto ahí? ¿Que pertenecías al centro? ¿Y qué grado de confianza tenías con tus compañeros, compañeras? Bueno, no tenemos tiempo para debatir, pero es el pensamiento de cómo fueron tus experiencias en la escuela. Y lugares donde todos estamos a gusto, ¿cuál es la visión? ¿Debate abierto sobre cómo somos diferentes todos? ¿Lo hablaban o no lo hablaban sobre eso? Responder a las necesidades de los niños a un compromiso desde la comunidad compartida. Y atención explícita a las diferencias. Estoy hablando de tú, cuando eres menor, ¿te hablaban sobre no todo el mundo es católico? ¿Que no todo el mundo habla el mismo idioma? ¿Que hay homosexuales? ¿Todo eso le hablaban o no? Era un pensamiento muy rígido, que eso es normal. ¿Y qué impide mitos sobre el agrupamiento por habilidad? Que existe una característica habilidad. Y para mí no. Una característica. Yo sí, tú no, yo mejor tú. El aprendizaje es mayor en grupos homogéneos. Esto es un pensamiento de muchos docentes, ¿sí? No puedo enseñar si tú lees a este nivel y él a otro. Y la enseñanza es más fácil también. Y no estoy de acuerdo con eso. Hay muchas investigaciones que muestran el contrario. Y también que hay mitos sobre las diferencias, que mencionar las diferencias es algo negativo. No voy a decir nada. Te noto que eres diferente, pero no voy a decir nada. Y que las niñas son crueles y no pueden aceptar las diferencias. ¿Has oído este? Bueno, no podemos tener la inclusión porque será malo para Miguel. Le van a tormentar, tratarle malo. Y eso tampoco es cierto. Se trata de lo que te han enseñado sobre las diferencias. Algunas preguntas, otra vez, para tu reflexión. ¿Qué mensajes recibiste tú sobre las diferencias mientras crecías? No mires, no preguntes, no guias nada. ¿Y los adultos respondieron directamente a tus preguntas sobre las diferencias? Y eso no vamos a parar, pero eso es algo para pensar. ¿Hay un aspecto de la diversidad del que dices, ojalá alguien me lo hubiera explicado mejor? Que ahora como adulto estás viendo, ah, eso no sabía. Y conocer bien a las demás personas. Eso es parte de la inclusión. Reconocer que cada persona es multidimensional. Yo soy una mujer, también soy judía, soy madre, soy activista. Muchas cosas. ¿Y qué impide eso? Aislamiento, competición, vergüenza. No puedo decir todo de lo que soy porque no me vas a gustar. Y mensajes tempranos sobre las diferencias. Y ahora, tu alumnado, tus estudiantes, comparte sus habilidades y dones de forma voluntaria en las escuelas. Y comparte sus dificultades y necesidades de ayuda con naturalidad. Mira, ahora para mí eso es una muestra de lo que estoy diciendo. Porque yo estoy acostumbrada a ser el experto hablando sobre la inclusión. Porque lo hago en inglés. Ahora aquí me pone muy humilde porque tengo que explicar cosas y aún que ya sé que lo entiendo, no lo puedo explicar bien. Y casi siempre me gustaría tener una letrera que decía, soy más lista de lo que me aparece o algo así. Pero hay algunas lecciones que se puede aprender mucho más fácilmente en una escuela inclusiva. Sobre las diferencias, algo es una cosa. Y eso también tomar perspectiva. Mira, voy a cantar una canción que se llama Oye, hormiguita. Bueno, en casa tengo un títere de hormiga, pero en este caso voy a utilizar ese guante. Necesitas imaginar que es una hormiga, ¿ve? Voy a jugar dos partes. Bueno, el niño y la hormiga. Es un intercambio entre el niño y la hormiga. Hola, hormiguito, ahí en la grieta me oyes, sabes contestar, ves mi zapato, él lo ves, pues ahora te va a aplastar. Por fin, por fin, no me aplastes, cambia tu decisión y déjame estar. Voy por mi camino con una miga de empanada, por fin, oh, por favor, no me haces morir. Se ve que está aquí, con las bolsas, sí, lleno de empanada. Cualquiera sabe que las hormigas no tienen sentimientos. Eres tan pequeña, ni siquiera pareces real. Yo soy tan grande y tú tan pequeña, no creo que dolerá para nada. Pero tú eres un gigante y los gigantes no pueden saber cómo se siente siendo hormiga. Acércate y creo que verás que eres muy parecido a mí. ¿Estás loca? Yo como tú, yo tengo un hogar y una familia. No eres más que una motita que corre por ahí y a nadie le importaría que cayera mi pie. Ay, gran amigo, ¿cómo te equivocas? Mis compis de nido me necesitan porque soy fuerte. Cabo nuestro nido y doy de comer a las más pequeñas. ¿Se ve que es una tapa? No puedo morir, baja tu zapato. Pero dice mi mamá que las hormigas son maleducadas. Llevan la comida de nuestro picnic. Roban las patatitas y migas de pan. Es bueno si aplasto un ladrón como tú. Es ladrón. Oye, no soy ladrón. Léeme los labios. A veces las hormigas necesitamos migas y patatitas. Una pequeña patatita. Da de comer a mi pueblo. Así que por fin no haces que cae tu zapato. Mira. La cooperación, ¿sí? Ahora tenemos los otros. Pero todos mis colegas aplastan hormigas cada día. Para nosotros es un juego. Me están mirando. Me escuchan tan bien. Todos dicen que te debo aplastar. La presión de los pares, ¿sí? Eso me encanta este dibujo. Ya veo que eres grande y fuerte. Decide tú mismo qué debes hacer. Si tú fueras yo. Y yo fuera tú. ¿Qué querías que yo hiciese? Y la hormiga. Debe ser aplastada. Debe ir libre. Lo decide el niño. No lo decido yo. Dejamos el niño con el pie en el aire. ¿Tú qué crees? ¿Qué debe hacer? Gracias. Para mí. Bueno, para mí esta es una historia muy profunda. ¿Estás pensando en qué podías enseñar utilizando este libro? Sí. ¿Qué? Dime algo. ¿Qué puedes enseñar? ¿Qué temas salen de la historia? Sí. El respeto. El respeto. ¿Qué más? Empatía. ¿Qué más? Mira este. ¿Qué? ¿Cómo se dice eso? Cuando todos los pares dicen, hágalo, hágalo, hágalo. Presión social, sí. ¿Qué más? La perspectiva. Empatía. ¿Cómo? Darse el tiempo para conocer al otro. Yo estoy pensando, ¿qué sabemos de las hormigas? ¿Quién nos ha enseñado eso? ¿Qué sabemos de los musulmanes? ¿Qué sabemos de los gays? ¿Qué sabemos? ¿Nos han dicho unas cosas? ¿Es verdad? ¿Por qué nos han dicho eso? Y yo quiero decir también para mí, yo creo que se trata mucho del poder. ¿Sí? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién no tiene el poder? Para mí es como los Estados Unidos. ¿Sí? Que hacen guerra. Que matan a otra gente en otros países. Porque son como hormigas. No son como nosotros. No somos seres humanos. Ellos son, ¿qué? ¿Es una forma de arrogancia? ¿Sí? ¿Arogancia? Bueno. Otra lección que podemos aprender mejor en las escuelas inclusivas. La exclusión es dolorosa para todos. ¿Quién aquí tiene una memoria de ser excluido? Nadie. Todos. Todos. Sí, sí. Se da vergüenza decirlo. Pero eso no te queremos en nuestro equipo. Mike va como nosotros. La semana pasada le tuvimos nosotros. La verdad es que eso fue yo. Pero he cambiado el nombre para no tener tanta vergüenza. ¿Sí? Este es un libro que se llama en inglés, You Can't Say, You Can't Play. Tú no puedes decir que no, tú no puedes jugar. Se trata de una maestra, es esta Vivian Paley, que hizo una regla en su clase. Que no puedes decir que no puedes jugar. Entonces, tenía la atención sobre el ambiente social. No solamente reglas de ir al baño ahora, no ahora, todo eso. Pero sino que se trata de pensar muy profundamente sobre el ambiente social. ¿Cómo se lo puede cambiar? Eso es algo muy profundo, no es pequeño. Eso, otra lección muy importante para mí, que viene de las aulas inclusivas. Dar y recibir ayuda gentilmente. ¿Has visto alguna vez en clases que hay niños que dan ayuda y niños que necesitan ayuda? Es como una jerarquía. Sí, yo lista, te ayudo, tú tonta. Y la verdad es que cada persona puede dar y recibir ayuda. Eso forma un ambiente muy diferente. Si yo, mira, yo aquí, yo sé mucho de la inclusión, pero necesito tu ayuda para decir las palabras. Es como una co-construcción de lo que estoy tratando de hacer. Y creo, espero que no pienses mal de mí porque tengo faltas. No de, ah, ¿cómo podemos aprender algo de una persona que no habla bien el español? Es que se ve que todos los seres humanos pueden dar y recibir ayuda. Es importante. Eso no pasa cuando todos están al mismo nivel. Porque no se lo nota. Y esta es parte de la visión. Saber que todo el mundo necesita ayuda. Sí. Otras preguntas. ¿Con qué facilidad pides ayuda? ¿Con qué facilidad das ayuda? En general, la gente está mucho más cómoda dando ayuda que pidiéndolo. ¿Sí? ¿Qué te impide en una cosa o la otra? Yo soy mujer fuerte, lista, no puedo preguntar ayuda. Yo soy un hombre. Claro, no puedo pedir ayuda. Yo soy el jefe. Bueno, esto es un ejemplo. ¿Conoces el juego de cilias musicales? ¿Se lo juegan? Bueno, vamos a mirar este juego como un cambio de paradigma. En el juego normal, ¿qué pasa? Hay siete niños y seis cilias, ¿sí? Circulan las sillas, cierra la música, tienen que sentarse. Hay una que no tiene silla y ¿qué pasa este? Fuera. Bueno, fuera. ¿Y qué pasa si dos niños tratan de compartir una silla? El adulto dice, ¿quién estaba aquí primero? Bueno, ¿verdad? ¿Has visto alguna vez a un niño echado de este juego que llore? Y siempre dicen, no, you're a bad sport. ¿Cómo se dice? Sí, mal competidor. ¿Cómo se dice? Solamente es un juego. Mira, piensa en eso por un momento. ¿Has sido echado de un juego y cuando tienes sentimientos te castigan por tener sentimientos? ¿Y qué pasa en este juego si uno de los jugadores, se dice, no entiende el juego, tiene cerebral palsy, palsy cerebral? ¿Qué pasa a este niño? Fuera. Sí, primero. ¿Y qué es la enseñanza sobre la diversidad? Si eres diferente, no puedes participar. Mira, el revés, que es la visión de la inclusión, es sillitas cooperativas. Se funciona así. Hay siete niños, seis sillas, empieza igual, hay música, circulan las sillas. Cuando cierra la música, todos tienen que estar sentados para que gana el grupo. Lo tienen que arreglar, lo tienen que arreglar, lo tienen que arreglar, es completamente diferente. Si veo que no entiendes, si veo que no entiendes, tengo que ayudarte, si hay alguien que camina con dificultades, tenemos que arreglar algo. Bueno, la visión es que somos un grupo, somos un conjunto, tenemos que pensar cómo podemos incluir a todos, en vez de cómo podemos echar a la persona que es diferente. Bueno, coraje. Para mí es muy importante el coraje, decir que yo voy a incluir, yo voy a tratar bien a los demás, aunque los otros no lo están haciendo. Aquí es un libro, voy a leerlo, se llama Di algo. En mi escuela hay un niño que lo molestan todo el rato, y la persona que está hablando es esta chica, la rubia. Creo que está triste, creo que está triste porque mantiene la cabeza gacha cuando camina en el pasillo. Y apenas dice hola, yo no lo molesto, me siento mal por él. En mi escuela hay otro niño que le molestan, le ponen nombres. Cuando caminan los pasillos, los niños lo empujan y le dicen que es lento. Yo camino por el otro lado del pasillo, y yo no digo esas cosas. Una niña que viaja en mi bus siempre se sienta sola. A veces algunos niños le tiran cosas y le llaman nombres. Yo no me río, yo no digo nada. ¿Cómo se sienta ella sobre su misma? Un poco orgullosa, sí. Sí, yo no soy uno de los malos niños, yo no hago esas cosas, yo soy buena. Un día mis amigos no estaban y tuve que sentarme sola en el casino. Algunos niños vinieron donde estaban y comenzaron a contar chistes. Me reí hasta que los chistes empezaron a ser sobre mí. Mi cara ardía, bajé la mirada a la mesa, me senté sobre mis manos para controlar que no se me movieron tanto. Traté no ponerme a llorar, pero era difícil no llorar y cuando vieron que mi cara comenzó a humedecerse, los niños empezaron a reírse. Deseaba poder parar de llorar, deseaba poder desaparecer. Para mí esta es la página más fuerte, porque niños que no se sienten acogedores en la escuela tratan de desaparecer. Por las drogas, por cortarse, por beber alcohol, por dejar la escuela, por ser, estoy aquí, mi cuerpo, pero mi mente. Otro. Cuando los niños se fueron, miré en el casino a mi alrededor. Me sorprendí al notar que el casino estaba lleno de estudiantes. Incluso había niños que yo conocía sentados en la mesa a mi lado. Me estaban mirando. Podían notar que se sentían mal por mí. Cuando volví a casa, le conté a mi hermano grande que estaba enojado con los niños que se sentaron en la mesa al lado mío. Él se encogió de hombros y dijo, ¿por qué? Si no hicieron nada. Exacto, dije yo. Esto es el punto en que... El día siguiente en el bus me senté junto a la niña que siempre se sienta sola. Ella es muy divertida. Para mí esto es el coraje, ¿sí? De saber que estamos todos en el mismo mundo y tenemos que cambiar el mundo para todos, no solamente para mí. Bueno. Voy a acabar aquí. Bueno, aquí. Cosas que tenemos que hacer. Instrucción diferenciada, diseño universal, emplear las inteligencias múltiples. Estos se tratan de las cosas que tienen que cambiar en la escuela para que sea inclusiva. Implementar el aprendizaje cooperativo, como el juego. Enseñar destrezas para la resolución de conflictos. Y eso es un nuevo final para Sobre el arco iris. ¿Conoces esta canción? Dice, si azulillos huelen felices más allá del arco iris, ¿por qué no podemos tú y yo? Esto es el original. El original dice, ¿por qué yo no puedo hacer? Y al cambiar lo dice, ¿por qué no podemos tú y yo? Es que lo tenemos que hacer juntos. Y no puedes pedir solo para ti. Tenemos que mejorar el mundo para todos. Y eso, entonces, es mi visión de la inclusión. Y todas las cosas que tenemos que cambiar. Y no se trata solamente de cambiar las escuelas. Pero tenemos que cambiar las escuelas para cambiar el mundo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mara, por tu presentación. Vamos a invitar, entonces, a nuestras dos expositoras adelante. Tenemos acá nuestro equipo con los micrófonos. Así que la idea es aprovechar estos minutos que nos quedan para generar un intercambio. Así que levanten la mano si alguna persona quisiera hacer una pregunta. Yo ya tengo al tiro algunas preguntas en mi mente. Pero si hay alguien, el público, que es la idea, que levante la mano y van a acercarse con el micrófono. Mientras la piensa, yo me aprovecho, entonces. Yo quisiera preguntarle a Mara, en particular, porque Chile conocemos más. Un poco si nos podrías contar, en modo general, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos respecto a estos temas que comentaba Cintia acá? O sea, ¿qué pasa con la educación especial? ¿Existen o no existen las escuelas especiales? ¿Cómo ha sido el proceso en el ámbito específico del trabajo con estudiantes en situación de discapacidad? Bueno, me gustaría decir que mi visión es la visión de todos los Estados Unidos. Ojalá, no. Bueno, hay unas escuelas que son muy inclusivas y otras que no son. No tenemos muchas escuelas completamente segregadas. ¿Cómo se dice? ¿Segregadas? Si no, lo que es diferente es cuánto están los niños con discapacidades incluidos en el aula, en el mismo aula, en vez de estar en la escuela, pero en otro sitio. Eso es el rango de lo que está pasando. Y otra cosa es que en este momento, en los Estados Unidos, es mucho más difícil la inclusión que antes porque hay tantas evaluaciones. En las escuelas. Y el sueldo del profesor depende de las notas en las evaluaciones de los niños. Y eso es parte de neoliberalismo. ¿Cómo se dice? El neoliberalismo. El capitalismo. No soy muy amiga del capitalismo. Y por eso, si me van a bajar mi sueldo, si tengo esta niña en mi clase, aunque yo creo que debe estar allá y aunque ha aprendido mucho, pero todavía no lee al mismo nivel que los otros, es un desincentivo, ¿cómo se dice? ¿Disincentivo? Es un desincentivo para la inclusión, ¿se entiende? Y para mí esto se trata de la justicia social en general. Es que cómo vamos a tener un mundo inclusivo si tenemos tanta competencia entre escuelas y todo eso. Y eso es una lucha bastante grande ahora en los Estados Unidos. Aunque tenemos leyes que dicen que cada niño tiene el derecho de asistir a una escuela municipal, así, pero depende mucho de la escuela y el jefe, ¿cómo se dice el jefe de la escuela? El director. El director de la escuela. Pero otra cosa que quiero decir es que mi universidad fue la primera en todos los Estados Unidos, que tenemos un programa de formación de docentes sobre la educación inclusiva. Entonces, no puedes ir a mi universidad y ser certificado en básico o en educación diferencial. Tienes que tener los dos. Y las clases, no es como tener una clase sobre cómo enseñar lectura y otra clase sobre cómo enseñar lectura a niños con discapacidad. Sino una clase, bueno, dos clases, pero son cómo enseñar lectura a todos. No es A más B, es C. Todo junto. Eso es, y ahora hay más universidades que lo tienen también. Eso es nuestro esfuerzo en Siracusa, este programa. Muy bien, muchas gracias. Consulta, allá tenemos una… Con precisión y exactitud. La pregunta es para Cintia. No me quedó muy claro respecto de las modificaciones que se plantean, principalmente en lo operativo. Me quedó un poco claro que va a pedir un porcentaje de alumnos con necesidad educativa especiales fijo o mínimo para los colegios y una asignación basal de recursos para integrar como un equipo que los atienda de manera como permanente y alguna asignación extra especial dependiendo de la necesidad educativa o los diagnósticos. La pregunta va más que nada como a la real diferencia que eso implicaría en la manera de atender a la necesidad educativa respecto a lo que hay ahora. porque ahora finalmente llegan recursos a los colegios diferenciados dependiendo de los diagnósticos que tengan para la atención de ellos. Ahora, cómo los utilizan los diferentes establecimientos, principalmente los particulares subvencionados que tienen un sostenedor particular, no necesariamente va a cambiar si es que se les asigna ingresos, pero de otra forma. Entonces, no sé si se ha contemplado también la repartición de los recursos porque al menos hay una parte que también se toca un poco con lo que nos mencionaba de Estados Unidos, que es la diferencia de los sueldos de los profesionales que atienden en los programas de integración o en las escuelas especiales, incluso hay diferencia hasta del doble en los sueldos de comunas distintas o de colegios particulares subvencionados versus colegios municipales de algunas comunas que efectivamente pagan bien y otras que son sueldos miserables. Buena tu pregunta, porque, bueno, lo primero clarificar que no es algo, lo que yo planteé no es algo que se vaya a hacer, ya para que no se genere confusión. Estos son simplemente orientaciones, propuestas que hace esta comisión al Ministerio de Educación, pero luego el Ministerio irá a tomar las decisiones y puede que muchas de estas recomendaciones o sugerencias, algunas irán a ser tomadas en cuenta, otras no, no lo sabemos. Lo que sí está claro es que hay cada vez más acuerdo en el país, no solamente en esta comisión, de que el sistema de financiamiento que nosotros tenemos en el país, el modelo de financiamiento, no es una modalidad que ayude a acortar, digamos, las desigualdades, disminuir las desigualdades, ni es un modelo de financiamiento que permita el fortalecimiento real de la educación pública, que es lo que nos interesa, porque fíjense ustedes que es una subvención por alumno, pero además es homogénea, no es la misma subvención para todos los alumnos del país, en circunstancia que nosotros sabemos que las necesidades de los establecimientos educacionales difieren los unos de los otros. no es decir, no, es decir, el financiamiento, en nuestro caso, está regulado por matrícula, ¿cierto? Y por alumno. Y además por asistencia, lo que lo hace más perverso aún. Y sabemos además que independientemente del modelo es completamente insuficiente, porque hoy día se sabe que necesitaríamos duplicar o triplicar la subvención si mantuviéramos el mismo sistema por alumno para aspirar a una mejor educación. De allí también los cambios que se están haciendo. Pero el planteamiento que nosotros hacemos es que, en el caso particular, que si nosotros reconocemos que la diversidad es lo natural, es lo que forma, lo que está presente en cualquier proceso educativo, y que la diversidad forma parte de la naturaleza humana, por lo tanto, existe en todas las escuelas. Y más aún, cuando aspiramos a tener cobertura total, por lo tanto, el rango de diversidad en las escuelas en general aumenta. Si nosotros reconocemos esto, lo que se está planteando entonces, si queremos un sistema inclusivo, que el sistema debe garantizar apoyos a cualquier niño que lo pueda requerir en su proceso educativo, por distintas causas. Habrá niños que requieran ciertos apoyos y ayudas adicionales porque tienen una baja visión, otros porque aprenden más lento, otros porque están viviendo una situación familiar particular, o porque provienen de un sector muy desfavorecido. Hay muchas razones. Lo que se está planteando es que, por lo tanto, todas las escuelas debieran recibir apoyo y recursos para dar respuestas a diversidad. El tema es que la diversidad varía obviamente de una escuela a otra. Las necesidades son distintas. Y lo que nosotros estamos planteando, recursos basales para la atención a la diversidad en todas las escuelas. Dicho de otra manera, sería el planteamiento es que los apoyos deben estar disponibles en todas las escuelas. Porque fíjense ustedes, nosotros invertimos grandes recursos en evaluación. Porque nos interesa saber qué están aprendiendo los niños, cuánto están aprendiendo, etcétera, etcétera. Pero de qué nos sirve evaluar si la evaluación luego nos va a acompañar en los apoyos y de las medidas, ¿no?, para optimizar los procesos de enseñanza, optimizar el aprendizaje de los alumnos. Y para poder hacer eso, lo que necesitamos son apoyos. Y cuando digo apoyo, estoy hablando en términos amplios. Recursos materiales, recursos humanos, especializados, etcétera. Pero para cualquier alumno, no asociado a un diagnóstico de algún tipo de discapacidad, o a una condición étnica, o a una situación... Eso es decir, todas las escuelas debieran. Y por eso decía el planteamiento de la comisión... Entonces, es completamente distinto a lo que hay ahora. El planteamiento es completamente distinto. Lo que ocurre es que nosotros sabemos, ¿cierto?, que una escuela municipal localizada o ubicada, no sé, en la comuna de Las Condes, tiene requerimientos y necesidades diferentes a una escuela municipal ubicada en La Pintana. Una escuela rural que atiende población indígena en la Araucanía, tiene necesidades diferentes. Entonces, el foco que nosotros planteamos es la escuela. Es cómo mejoramos la escuela. Cómo mejoramos el sistema. Lo que decía Mara, el problema no está en los niños, el problema está en el sistema. Entonces, todo el foco es cómo generamos mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje en todo el sistema para generar condiciones de mayor igualdad para todos, no para algunos o para casi todos. Y por eso decimos, no, hay que romper con este sistema de financiamiento. Pero como no vamos a poder corromper con la subvención individual por alumno, qué sé yo, porque si ustedes se fijan, eso no está en la reforma. Jamás el ministro ha hablado de que va a haber una modificación del modelo de financiamiento y que vamos a dejar de tener subvención. Hasta ahora, eso no está. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho? Al menos, si nosotros miráramos que haya una subvención básica, la que existe, regular para todos los niños de todo el país, por alumno, pero luego tuviéramos recursos adicionales, basales, para todas las escuelas en función de sus características y sus necesidades, no por los alumnos, porque la SEP, volvemos a lo mismo, es a cambio de los planes de educación y de la mejoramiento y de la identificación de alumnos prioritarios. Nosotros estamos diciendo, en el planteamiento, no sé si me explico, qué es diferente. ¿Cuál fue la característica de la escuela, en el fondo? ¿Habría que identificar como factores? Claro, factores de vulnerabilidad. Una escuela, obviamente, recibirá una cantidad de recursos distintos si es una escuela de mil alumnos y tiene, por ejemplo, un 10% de población con discapacidad y además concentra población indígena. Por ejemplo, nosotros tenemos escuelas, la comuna de Peñalolén, aquí mismo en Santiago Centro. Tenemos muchas escuelas municipales de tamaño mediano y grande que concentran población de inmigrantes, que además indígenas y además tienen programas de integración. Bueno, esa escuela, obviamente, va a tener unas características, unas condiciones, porque tendrá que contar con apoyo para los alumnos con discapacidad, contar con apoyos para la educación intercultural, contar con apoyo... Entonces, es que vamos a dar, como se hace ahora, hoy día lo que ocurre, becas indígenas porque tienen, qué sé yo, si hay mayor concentración un profesor en la lengua mapuche o un profesor, qué sé yo. Además, los recursos por alumnos con discapacidad. Si tiene discapacidad intelectual, un especialista en discapacidad intelectual y si además hay niños ciegos, un especialista en niños ciegos. Y si además la escuela tiene... Y entonces tenemos un montón de recursos desarticulados, entonces, lo que nosotros estamos diciendo, no, habrá que mirar la escuela en su conjunto, cuál es la diversidad que atiende y las necesidades que ese establecimiento tiene para dar una buena respuesta a esa diversidad. Y en función de eso sean los recursos. Estos tampoco son modelos que está inventando Chile. En muchos países se aplican y los recursos adicionales se entregan a los municipios, no por alumno, sino que en Inglaterra, en muchos países los recursos se asignan de otra manera. Y se fiscalizan de otra manera. Por lo tanto, se fiscaliza la escuela, el desempeño de la escuela. No si el profesor especialista cumplió con las dos horas que alguien dijo de apoyo y lo sacó del aula, no como ocurre hoy día con los programas de integración. Una última pregunta, lo paso al tiro del micrófono. Es respecto de algo que no se tocó, que las evaluaciones que se hacen, que finalmente son los que miden los estándares de la escuela, los CIMSE, por ejemplo, o la PSU, es como, cuál es la mirada que se tiene respecto a la necesidad educativa. Hasta ahora, los niños que son permanentes al menos, uno envía los diagnósticos certificados y no se considera para el colegio. Pero todos los transitorios, que a veces, no sé, un niño contrastó en el lenguaje y tiene problemas severos en el lenguaje, en segundo básico le hacen la aplicación de la prueba CIMSE de castellano solos. Entonces, ¿cuál es la visión respecto de estas pruebas que estandarizan por completo y que no considera la necesidad educativa, no considera la diversidad, ni los CIMSE y qué decir de la PSU? Bueno, vuelvo al punto de esto, son los planteamientos que ustedes van a encontrar en el documento. Lo que planteó la comisión, que lo más probable es que eso no se va a implementar, creo yo, no desde una mirada como más realista, es sustituir el CIMSE, definitivamente, o sea, hay una fuerte crítica al CIMSE como barrera para la inclusión. Y lo que se propone es sustituir, no que no tengamos evaluaciones, porque, pero se hacen una serie de propuestas, evaluaciones no sensales, sino que muestrales, por ejemplo, ampliar la evaluación a otras áreas que son muy importantes y que no considera, o sea, una evaluación más integral, eliminación de los rankings de la competencia entre escuelas, es decir, que la información que arrojen las evaluaciones sea confidencial y utilizada solamente para las escuelas, para la toma de decisiones de mejoramiento, y el Ministerio de Política, pero no para rankear escuelas. Hay una serie de, incluso más se dice, sustituir el CIMSE por otro sistema que aporte en otro sentido, pero en el intertanto, mientras no se sustituye el CIMSE por otro sistema, dan una serie de sugerencias en la línea que estamos señalando. Y respecto a la evaluación, otra medida que se plantea como propuesta es que el sistema, y ahí corren las distintas instituciones que están también velando o resguardando los derechos de las personas con discapacidad, en este caso, que todas las evaluaciones debieran ser accesibles a todos los alumnos. Ahí nosotros también hemos dado algunos pasos, ¿cierto? El CIMSE se está traduciendo al... se está aplicando en braille, se están poniendo... bueno, pero son como soluciones muy... No estructurales. No estructurales, exactamente. Muy bien, si queda tiempo para una sola pregunta más. Ya, si aquí queda tiempo. No sé quién... Acá, ¿no? Hola. Te he echado. Pero después en el cafecito... Aló, ¿se escucha? Sí, más fuerte. Más fuerte. Aló, ¿se escucha? Sí. Hola, buenas tardes. Primero, agradecer la invitación, la posibilidad de hablar de educación especial, contar con la invitada internacional que estuvo en nuestra escuela la semana pasada, de visita en una escuela especial de la Comuna de Santiago. Yo quiero ir como al foco de los estudiantes en situación de discapacidad, porque tal como usted dijo, son los grandes abandonados del sistema, y a nosotros... o sea, yo creo que lo que ustedes plantean es lo soñado, es lo que nosotros todos queremos, pero cuando pensamos en inclusión en nuestro Chile tan neoliberal, tan segregado, con tantas diferencias, es difícil imaginarse el tránsito entre los soñados y la realidad en la que estamos. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos programas de atención temprana para niños con síndrome de Down u otro tipo de características, tenemos programas de atención individual para niños con trastorno al aspecto autista, menores de seis años. Entonces cuando nos dicen que hay que disminuir eso, nosotros decimos que bien, van a ir a los jardines. Pero cuando sabemos que si hablamos de calidad, hablamos de mucho, mucho dinero para poder tener esos centros educativos con todos los apoyos que tan diversos estudiantes necesitan, que ya los has descrito súper bien. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo te imaginas esa transición? Porque lo que llevamos harto tiempo en educación especial, sabemos que en Chile somos buenos para copiar los modelos. Entonces, como no son ustedes los que van a aprobar la ley, sino que va a ser el Parlamento, que sea un poco menos que nosotros, pueden encontrar maravilloso que seamos súper inclusivos. Entonces van a decir, se cierran todos estos sistemas de atención y se van todos a inclusión. Ya hemos vivido eso. ¿Qué pasa con las personas que lo necesitan? Cuando le preguntamos a quien está en situación de discapacidad, ¿dónde queda el nada de mí sin mí? Porque nosotros hemos accedido, por ejemplo, a estudios de jóvenes que han estado en programas de integración y regresan a las escuelas especiales con todo el daño que decía la profesora aquí de haber sufrido bullying y el sistema no se hace caro. Entonces, entendiendo que lo soñado es lo que debe ser, y yo comparto plenamente con Cintia lo que ha planteado, el tema del proceso, y yo creo que no debería ser menor quizás incluso a 20 años cuando pensamos de dónde estamos hoy día. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, que tienes mucha experiencia en esto? ¿Cómo visualizas tú que podría ser esa escuela soñada? ¿Cómo ves ese trance? Eso. Con gradualidad, como señalas tú, evidentemente, pero tenemos que tener una carta de navegación. Y yo, bueno, esta es una opinión muy personal, ¿no? Y de lo que he visto, porque uno podría dar la vuelta a la pregunta que tú haces. ¿Alguna vez se le ha preguntado a las personas con discapacidad y a su familia si era mejor que se educaran segregadamente en escuelas especiales? ¿Quién determinó eso? ¿Se les preguntó a ellos? Es lo mismo. El planteamiento es que nosotros vamos a seguir teniendo, porque es deseable que sea así además, un sistema de doble vía, escuelas especiales y escuelas regulares. El punto, ¿no?, que se plantea es que tanto los estudiantes como las familias tienen derecho a escoger y elegir en qué sistema quieren que se eduquen su hijo y en qué sistema quieren ellos mismos desarrollarse y educarse. Y hoy día eso no lo determinan ni los padres, ni los, menos los estudiantes. Me refiero a los estudiantes con discapacidad. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. O sea, yo no comparto, ni creo que la discusión está en cerrar las escuelas especiales, porque siempre van a haber estudiantes que pueden elegir esa opción, familias que pueden elegir esa opción, o que incluso, da ciertas condiciones, estén hasta lo mejor, mejor atendidos en una escuela especial. El punto es que no debiera haber ningún tipo de exclusión o discriminación arbitraria por condición de discapacidad. Porque ¿quién dice y por qué un alumno con discapacidad se le niega la matrícula en una escuela regular y por consecuencia se tiene que ir a una escuela especial? Es distinto si lo elige. Yo por lo menos soy partidaria. Creo que eso sí tiene que ver también con el principio de libertad de enseñanza que yo no comparto mucho. Pero creo que aquí lo que prima es el bien superior del niño. Mira, te voy a decir más. Me contaban hace un tiempo atrás, hace poco, hace un mes atrás, que hubo la Asamblea de Naciones Unidas, una asamblea extraordinaria, dedicada al tema de la... dedicada a la educación inclusiva. O sea, se reunieron expertos, familias, representantes, la sociedad de muchos países, de todos los estados miembros, de Naciones Unidas, a revisar el capítulo, el artículo de la Convención Referida a la Educación Inclusiva. Yo me quedé... Claro, ahí lo que se está compartiendo es la experiencia del mundo. Pero fíjate tú cómo también se producen los países que tienen más trayectoria en esto. Ahí se puso de manifiesto que hoy día hay países, hay realidades en que hay estudiantes... Yo me quedé impactada. Yo no sabía este dato. Que hay estudiantes con discapacidad, hay suicidios en el mundo de estudiantes con discapacidad, porque su familia han decidido educarlos en escuelas especiales. Y ellos no querían ir a la escuela especial. Y entonces, el debate que había ahí en la conferencia de Naciones Unidas, es que, ¿qué está sobre? ¿Qué prima? ¿Prima el derecho a los padres a elegir la educación? ¿O prima el derecho a los estudiantes a elegir la educación que quieren parar? Y este es un problema que se está produciendo hoy con la inclusión. No sé si me entienden. ¿Por qué? Porque todavía hay familia que por las razones que tú dices. Por ejemplo, hoy día nosotros sabemos en Chile, y eso hay estudios de sobra, yo no estoy diciendo nada. Hay familias que prefieren llevar a su hijo que tiene una dislalia, que tiene un problema de lenguaje a los tres años, y llevarlo a una escuela especial de lenguaje. Y no al jardín infantil. ¿Por qué? Por lo que tú señalas. Porque el argumento de la familia, y eso es totalmente comprensible, yo no lo critico, es que ahí va una escuela, incluso a veces los van a buscar, les pone el transporte, está en un grupo de 15, 10, 15 alumnos, tiene todo tipo de especialistas, recursos, cuidado, qué sé yo. Entre eso, irse al jardín de la Junji, donde va a estar entre 30 alumnos, no hay educadoras en todos los niveles. Entonces, claro, si uno compara la calidad, la atención, la familia dice, es que yo prefiero que esté en la escuela especial. Bueno, ¿quién le pregunta al niño de 4, 5, 6 años, y él qué prefiere, o ella qué prefiere? ¿Por qué ese niño se fue a la escuela regular etiquetado? Porque llega, que proviene de una escuela especial, y ya los profesores se predisponen a que va a tener problemas, que va a tener problemas de lectura, que va a tener que... No es todo así, ¿no? Estoy poniendo ejemplos. Entonces, hoy día, bueno, se nos están generando otros debates, otras discusiones. Es solamente el derecho a elegir de los padres, porque fíjense, y lo último, con esto termino, solamente para irnos con esta reflexión. ¿Entre qué escogen las familias de alumnos con discapacidad? ¿Entre qué escogen? No es que escogen entre el sistema regular de aquellos colegios que los admiten, que son pocos, son la mitad. Ya vimos que por lo menos son la mitad. Pero con pocas vacantes. Y con pocas vacantes. ¿Y qué eligen? En el fondo, eligen entre eso y la escuela especial. Las familias de estudiantes con necesidad de educativa, y no estoy diciendo solamente discapacidad, niños con déficit atencional, niños con dificultades específicas importantes del aprendizaje. ¿Entre qué eligen? Los colegios, los pocos colegios que los puedan aceptar y que tienen un programa de integración, pero ellos no se debaten. Esos padres no tienen la misma discusión que el resto de los padres, o el proceso que yo hice para elegir el colegio para mi hijo. Yo tengo un solo hijo, ya viejo. Ya tengo nieta, estoy pensando en el... ¿Qué voy a hacer con mi nieta? ¿Cómo voy a influir en mi hijo? Para que lo pongan en un colegio inclusivo. Pero lo que quiero decir es que esas familias no viven en el mismo proceso. No decían que era un colegio religioso que me quede cerca de la casa, no particular, particular. No que tenga un proyecto educativo más artístico, que tengan... No, se tienen que conformar. Pero para esa familia es la escuela especial o la escuela regular. Y la escuela regular donde lo acepten. Entonces, son pocas... Miren, las Teresianas es un ejemplo de esto que estamos diciendo. Está copado, está con lista de espera. Y esa directora, ese colegio particular pagado, ¿cierto? Pero esa directora, que efectivamente es inclusiva en el ámbito de la discapacidad, convoca a todos los colegios de iglesia cada un tiempo y a los confesionales y todo lo demás y hace campañas y hacen seminarios y hacen... Para que el resto se abra más. ¿Y por qué le interesa que el resto se abra más? No solamente por buenas samaritanas. Esa es una parte. No solamente por un compromiso valórico. Porque cree en la inclusión. No solamente por eso. Porque... Y descomprimir. Porque qué hace con la concentración que ella tiene de alumnos y con la demanda que tiene. En cambio, que si se distribuyen los alumnos... Entonces, yo creo en un proceso paulatino, progresivo, etc. Pero los niños menores de 6 años van a requerir apoyo adicional igual. Pero ¿por qué los vamos a privar de estar junto al resto de los niños? En la etapa más importante es su desarrollo. Yo, honestamente, si yo fuera ministra de Educación, y lo puedo decir con todas las letras, mañana mismo cerraría todas las escuelas de lenguaje de este país. Y lo digo así como así. Sin tapujo. Porque ¿por qué un niño entre los 3 y los 6 años le vamos a privar la oportunidad de interactuar, de convivir, de educarse junto al resto de los niños cuando tiene un problema en lenguaje? Cuando justamente el lenguaje se construye y se desarrolla en interacción con los demás. Y donde los modelos son los más importantes. Entonces, nosotros no podemos seguir siendo el único país en el mundo que tiene escuelas de lenguaje. Porque esa es la máxima expresión de la segregación. En la etapa crucial. O sea, esto está súper demostrado en la neurociencia. ¿Y cuántas escuelas, averíguense, cuántas escuelas especiales de lenguaje son municipales? Un porcentaje mínimo. Bien. Vamos a dar un gran aplauso a nuestras dos invitadas, Mara y Cintia. Muchas gracias a todos por su asistencia. Los vamos a invitar a un cafecito. Y esperamos encontrarnos pronto para seguir debatiendo. Nos vemos. ¡Gracias!